el presunto asesino de su novia adolescente. Como nos dice Nala Rosa, se trata de un crimen que conmovió a la ciudad de Jallalí el pasado mes. Vamos a ver esta historia. Joan Raúl Domínguez se presentó hoy ante un magistrado quien lo instruyó de cargos. Se le acusa de asesinar a tiros a Genesis Fonseca, su novia de 16 años de edad. Domínguez, quien se encuentra en la cárcel desde el pasado 9 de marzo, cuando cometió el presunto crimen, se declaró hoy no culpable de asesinato en segundo grado. Los familiares de la víctima que asistieron a la audiencia y colmaron la sala de corte, salieron desconsolados, especialmente la madre de Fonseca. Tiene 16 años. ¿Qué mensaje le quiere mandar a la familia de él? ¿De él? Bueno. Que va a pagarnos porque lo que dice. Yo no sé. Yo quiero justicia, es lo que quiero yo. Porque mi niña tenía 16 años. Es de una niña, de un niño, 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 de un niño. Domínguez llevaba cuatro meses saliendo con Fonseca, a quien presuntamente le disparó varias veces en su apartamento de Jallalía, luego de haber mandado a la madre de la joven a un restaurante de comida rápida. Más tarde, la policía recuperó el revólver calibre 38 que usó para matar a su novia. Hoy un familiar de Fonseca arremetió contra el acusado y tuvo que ser detenido por un agente judicial. Luego se supo que Domínguez le confesó a su madre y a un amigo que había cometido el asesinato. Ese era un reportaje de Nara Rosa. Hablemos ahora del tiempo.